Vamos a acercarnos a su presencia con alabanzas, amén, gloria a Dios, vamos a cantar esta alabanza que dice Te alabaré Jehová con todo mi corazón, amén, porque todo lo que tenemos es de él, le pertenecemos a él, amén Con nuestra boca vamos a entonar este cántico para el Señor, aleluya Vamos a alabar al Señor, gloria a Dios, apláudele, el aplauso es para él, la gloria es para él, aleluya ¿Quién vive? ¿Quién salva? A su nombre, a su nombre, gloria a Dios, alabantes para aquí Jesús Te alabaré Jehová con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré Jehová Te alabaré Jehová con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré Jehová Por siempre y para siempre, te alabaré Jehová con todo mi corazón, gracias Señor Gracias Señor por tu amor, por tu bondad, gracias Señor, te alabaré Jehová con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré Jehová. Y alabaré Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré Jehová. Por siempre y para siempre te alabaré, Señor mi Dios, por siempre y para siempre te alabaré, Señor mi Dios. Gracias Señor por tu amor, por tu bondad, gracias Señor, cantemos todos unidos agradeciendo a Jehová, cantemos todos unidos agradeciendo a Jehová. Porque ya nos han librado de todo pecado y toda maldad, porque ya nos han librado de todo pecado y toda maldad, cantemos todos unidos agradeciendo a Jehová. Aleluya, cantemos todos unidos agradeciendo a Jehová, Señor, te alabaré Jehová. Aleluya, cantemos todos unidos agradeciendo a Jehová. Cantemos todos unidos agradeciendo a Jehová, porque nos han librado de todo lo que cabe y toda la humanidad. Cantemos todos unidos agradeciendo a Jehová, porque nos han librado de todo lo que cabe y toda la humanidad. Porque nos han librado de todo lo que cabe y toda la humanidad. Ayúdame, Señor, a ser de la vida. Ayúdame, Señor, a ser de la vida. A donde vaya yo, contigo siempre iré. A donde vaya yo, contigo siempre iré. Ayúdame, Señor, a ser de la vida. Ayúdame, Señor, a ser de la vida. A donde vaya yo, contigo siempre iré. A donde vaya yo, contigo siempre iré. Ayúdame, Señor, aleluya, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, aleluya, ayúdame, Señor, aleluya, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, aleluya, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a ser de la vida. Ayúdame, Señor, a ser de la vida. A donde vaya yo, contigo siempre iré. Gloria a Dios. A donde vaya yo, contigo siempre iré. Aleluya. Ayúdame Señor, aleluya, ayúdame Señor Abre unos hermanos de todo corazón, una familia somos y uno es el Señor Abre unos hermanos de todo corazón, una familia somos y uno es el Señor Abre unos hermanos de todo corazón, una familia somos y uno es el Señor El Señor Jesucristo nos ha dejado, el Señor Jesucristo nos ha dejado Un mandamiento nuevo que es el amor, un mandamiento nuevo que es el amor El Señor Jesucristo nos ha dejado, el Señor Jesucristo nos ha dejado Un mandamiento nuevo que es el amor, un mandamiento nuevo que es el amor Amor, Dios es amor, amor, Dios es amor Abre unos hermanos de todo corazón, una familia somos y uno es el Señor Abre unos hermanos de todo corazón, una familia somos y uno es el Señor Abre unos hermanos de todo corazón, una familia somos y uno es el Señor El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo los ha adecuado, el Señor Jesucristo los ha adecuado, un mandamiento nuevo que es el amor, un mandamiento nuevo que es el amor. El Señor Jesucristo los ha adecuado, el Señor Jesucristo los ha adecuado, un mandamiento nuevo que es el amor, un mandamiento nuevo que es el amor. Amor, Dios es amor, Amor, Dios es amor, Amor, Dios es amor, Amor, Dios es amor, Jesucristo, es mi amigo, Jesucristo mi propósito. Jesucristo es mi amigo, Jesucristo mi propósito, nada me faltará, nada me faltará, porque Cristo está contigo, Aleluya, porque Cristo es mi amigo, Dios es mi amigo. Porque Cristo está contigo, porque Cristo está contigo, porque Cristo está contigo, nada me faltará, nada me faltará. Porque Cristo, porque Cristo está contigo, nada me faltará, 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 nada me Mi tonto sirve, Jesucristo, eres mi amigo, Jesucristo, mi tonto sirve. Si no es mi tonto, nada me faltará, por Cristo no es mi tonto, nada me faltará, nada me faltará. Aleluya, Jesucristo, porque Cristo está conmigo, porque Cristo. Es mi amigo, porque Cristo está contigo, porque Cristo es mi amigo, nada me faltará, nada me faltará. Porque Cristo está contigo, porque Cristo es mi amigo, porque Cristo está contigo, porque Cristo es mi amigo. No es mi tonto, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, porque Cristo está contigo. Aleluya, Jesucristo, porque Cristo está contigo, porque Cristo es mi amigo, porque Cristo está contigo. Porque Cristo está contigo, porque Cristo es mi amigo. Cristo es mi amigo. No es mi amigo. No es mi amigo. No es mi amigo. Gracias por ver el video.